Bueno, muy buenas a todos y a todas, aquí Duel M un día más emitiendo desde Playstation 4 en directo para el canal de Twitch y muy pronto resubido al canal de Youtube. Vamos a jugar un rato a The Division 2, sobre todo para conmemorar ese Ubisoft Day, el evento que ha hecho Ubisoft. Vamos a comenzar primero que nada a ver si estamos enganchados, una vez que no estemos online y sea una vida parda, parda parda guapa a ver, si, 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 si estamos, si estamos tiki, tiki, tiki si, 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 estamos, a ver, a ver oh, que maravilla, si estamos, estamos online estamos ahí, en la pomada, ¿no? o deberían, vamos a ver parece que sí ay, mira que sueño, de madrugada aquí haciendo retransmisiones, esto, esto no esto no es bueno, esto no es bueno o si vale, bueno, estamos online que es lo importante, ¿no? vale, pues nada, voy a dejar por aquí el móvil para tener el chat activo por si acaso vamos a empezar, arrancamos fuente de chat grande si no vamos a ver que no hay de más juego español ok, todo, ok venga, siguiente modo subtítulo diálogos y gritos de combate esto mola los subtítulos coloreados está guapa está guapa venga va uy que ha pasado Dios mi madre que es esto HDR, no como que no si, vamos a jugar HDR que se vea quality wow, me está cometiendo si, no, bueno solo coge el está confiando la pantalla coge HDR10 bien, brillo al 8 vamos a dejarlo al 8 ajuste el brillo hasta que la imagen de la izquierda sea apenas visible y la derecha completamente nítida pues yo lo veo todo igual será que con el HDR no no se regula esto por ejemplo por ejemplo conectando los servidores oh yeah oh yeah oh yeah madre mía hola José de la Roca siguiente pista siguiente pista siguiente pista boludo vale tengo un pequeño problema mi cara está justo en ah tenemos a alguien ahí conectado si, si hay alguien conectado buenas noches buenas noches aquí en este conectado tener tipo de cuerpo este me mola este me mola voy a tener que que cambiar esperadme un segundo a pasarle al Kejika de Iki el enlace porque Iki es un Kejika y le voy a pasar el enlace ahí está viciéndome toma Iki toma toma Iki toma eres un Kejika ahí le estoy mandando una nota de audio también a Iki para que la tenga bien vale seguimos disculpad el inciso estaba mandando un mensajito a Iki que Iki quería entrar en el directo estoy medio de lado y parece que estoy como así en plan visco pero realmente es porque estoy de lado me he sentado medio de lado para intentar tener un tiro de cámara más o menos decente y que no se vea popis y compañía de los juguetes poletirados en el salón vale tengo un problema y tengo a Becrem el tema es que me mola este personaje ah vale aquí es aquí es vale vale esto es está guapo voy a poner a este venga va ahí está ya entró el quejica de Iki ya pues se me ilumina se dice en plan vamos venga color de la piel no esto que es el colorcito de la piel o que nota no se pueden cambiar las opciones de cabeza cara tono de piel y ojos hasta la relación del personaje no pasa nada no pasa nada color de ojo oh yeah y que me estoy que anda Jeff Chalius my name is Jeff Chalius que bueno que bueno el peinado este que grande hay cada peinado aquí que brutal vale y dándole a la X y esto que si te pones encima no me lo quiero crear rollo Iroquist Plotkin aunque este peinado está brutal en realidad vamos a darle que risa best boss el tema es el peinado lo que no me termina de convencer si le pudiera poner un parche sería ya la hostia el rollo el rollo big boss a tope big boss vamos a ver si podemos ponerle un parche que pasa wey marcas de guerra a tope marcotas de guerra yo creo que vamos a poner ¿no? rollo esta venga va no que va Iki no dice nada Iki está ahí espero que esté no la bonita el nota aquí o esta risa es esto que pena que pena que no haya alguno que sea amor de madre ¿no? ah aquí esto es muy sencillo alguien tan complejo como mi personaje vamos a ponerle ahí el brazo todo bomba nada no nada ¿Qué es lo que pasa? entiendo que aquí si es todo el tono de piel vamos a poner un peinado un poquito más ya lo que es el tono de piel en plan ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Oh, yeah! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Ah, sin gafa! ¡Ay, mejor forma de ir a la guerra que en pantalón corto, joder! ¡Ay, rollo cani total con los tobillitos ahí! ¡Ahhh! ¡Qué... ¡Qué heavy el rollo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pues a lo tonto, a lo tonto! ¡Venga, va! ¡Sí! ¡Ah, y con los tenacos a gusto! ¡No! ¡Su, su, 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 su! ¡Su, su, 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 su! ¡Vale, se parce los ojos! ¡Si los junto, que es... ¡mmm! ¡Así, no! ¡Ja! Vamos Confirmando personaje Vamos allá Vamos allá Ahí vamos con el colega Vamos para correr aquí Vamos, vamos Ahí está ¡Hostia! No pasa nada, no pasa nada ¿Sabes con quién estás hablando? Con Mr. Carlson Ah, vale Venga, fuera Vámonos Fuera ¿Qué pasa? Oh ¡Vamos, vamos! A ver si quiere decir algo por aquí Porque ¡Lol! Pues ¡Lol! ¡Vigilad el perímetro! Vigila las barricadas Y que las patrullas estén atentas a los rezagados Algunos cabrones Ahí está A mudarse, niño A ver, a ver, Icky A ver si jugamos pronto, ¿no? No podemos proteger a tanta gente Otra vez, no ¡Vamos al mitoral! No puedes hacerlo ¡Vamos al mitoral! ¡Vaya! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Unas pintas brutales Las pintas brutales Ahí Joder Joder Uh, el role, niño El role Un código de emergencia Con coordenadas de Washington D.C. ¿Cómo es posible? Ya, a ver ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! Debemos quedarnos No podemos abandonarnos No sé qué pasa Pero hay que hacer algo O se acabó ¡Ve tú! ¿Yo? ¡Haré lo que pueda! ¡Ve! ¡Vos! Dice Icky ¡Ah! Menos mal ¿Y qué diablas ya? Yo estaba ahí mudo Dice Boss Mira el café De Starbucks ¿O no? Teníamos el café Por la mañana Teníamos wifi gratis ¡Wow! Eso es lo más importante ¿No, Nathan? La wifi gratis Sobrevivimos Cuando fallaron las comunicaciones Se pararon los trenes Y se cayó internet Sobrevivimos Pero cuando saquearon las farmacias Y cerraron los hospitales El asma Se volvió letal Y sin la protección De la policía Teníais algún arma Y vuestro vecino Algunos sobrevivieron ¿Y vecino? Seguro Somos una especie fuerte En pleno fin del mundo Hallamos el modo de seguir No me diga Caramba A pesar del desastre Nos ayudamos unos a otros Eregimos comunidades Sobre las ruinas De las anteriores Nos adaptamos Sobrevivimos Recreamos la normalidad Pero también están aquellos Que no construyen Que no aportan Hienas que se ceban En el débil Uff Eso no Eso no Pero no estamos solos Unos valientes Han jurado protegernos Y salvar Lo que queda Hombre ¿Quién va a nacer? Televisión Nos recuerdan Que somos un pueblo Son nuestro escudo Nuestra luz Son 100 Si esa luz se apaga ¿Quién va a nacer? ¿Quién podrá salvarnos? Han pasado 7 meses Desde el golpe Seguimos con miedo al virus Vale Esto es 7 meses después De Division 1 Ojo Ojo Juegazo ese Iki Juegazo Algún día le recordaremos Que se quedaron con las ganas De saberlo Los chicos En el café con socio El otro día Y algún día le diremos A los espectadores La realidad Iki La realidad es que Tú tenías una percepción Solo voy a decir eso No voy a dar más detalles Pero tú tenías una percepción Completamente distinta A The Division Y a Destiny ¿Eh? El Capitolio Washington DC Míralo El Capitolio Ubisoft Ahí está ¿Por qué estoy jugando A The Division 2? Iki Estaba comentándolo Al empezar el directo Entre otras cosas Porque ya por fin Tengo el juego Como había dicho La semana pasada ¿Qué tiempo? Sí Como había dicho La semana pasada Pero aparte Aproveché hoy Que hoy fue El Ubisoft ¿No? El evento de Ubisoft Cositas interesantes Cosas no tan interesantes Pero bueno Ha habido de todo ¿No? En ese evento Yo estoy aprovechando Y jugando un juego De Ubisoft ¿No? Para Para un poco Coger El rebufo De la compañía Y aprovechar Y disfrutar Un ratito Y para jugar contigo Iki A ver si te dejas Ya A ver ¿Qué tiempos? Oh ¿Qué tiempos aquellos? Parece que fue hace Cuatro años Casi Hace casi Casi ya cuatro años ¿Eh chaval? Casi cuatro años Aprovecha el Season Pass Que está rebajadísimo ¿Pero hasta qué día Iki? ¿Hasta qué día? Porque yo hasta ya Hasta el final de este mes ya Ya me he fundido Muchos petrodólares En cositas Da gracia que compré el juego Tengo la webcam Puesta En el lugar menos idóneo Repito Lo bueno Necesitamos asistencia inmediata De cualquier agente cercano La próxima misión Pondré la webcam Yo creo que O arriba a la derecha Que es más lógico Aunque bueno Arriba a la derecha Está la Bueno sí Arriba a la derecha Es el nivel del personaje Es más lógico ahí Mira que cabrón Tu barrio Dice Tu barrio No Tu barrio Soma la cabecita Cucu Dios que bueno soy Soy muy bueno Esta es la parte Que más me gusta Aquí Aquí Oh Munición Equipamiento A ver Vamos a ver Botín Oh Yeah Oh Yeah No me lo puedo creer El gorrito de navidad Ahora sí Oye Oye Las cajas de ropa Y todo esto Bien 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 Vamos a ponerlo en el normal ¿Cómo no? Venga Y navidad Que sí Venga va Es navidad Soy papá noel Soy el puto papá noel A todo el personal La casa blanca sufre un ataque No es un simulacro Repito No es un simulacro No 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 allí hombre sale para allí oh yeah Venga, voy a jugar 15 minutitos más y lo dejamos por aquí Aunque acabemos de arrancar, pero es que ya casi aquí es de madrugada No veas el sueño que hay ya Claro, pero es que esto es peña, hostia, que esto es peña, loco, yo pensaba que eran aliados o algo Y mis huevos, niña, niña Yo pensaba que eran aliados, os lo juro Pensaba que eran aliados Y si, me van a dar la manita Solo 15 minutos, venga ya, dice Vicky Pues si, que solo Es una toma de contacto, Vicky Gajeando de este, toma ¡Venga! 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 Son kit Pero bueno, esto que, ¿me están rodeando o qué? ¡Corre ahora! ¡Corre ahora! ¡Claro que corro! ¡Claro, hombre! ¡Ahí! ¡No pon la escopeta! ¡No pon la escopeta! ¡Jajaja tú! ¡Toma! ¡Juuu! ¡Juuu! ¿No sabés cuándo lo vayas a coger, dice Oh, pues Mañana contigo, ¿no? ¿Nos habíamos quedado para jugar mañana o qué? ¡Vale! ¡Ello! ¡Me encargo aquí a todo el mundo, eh! ¡Estoy todo loco! ¡Vale! 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 Además, Natán, en realidad esto es Una toma de contacto y esto es un gameplay para resubirlo al canal, en realidad ¿Vale? O sea que por eso va a durar tan poco, va a durar 8 horas y media, ¿no? Porque si no la gente va a hacer ¡Brr! Y no lo van a ver Tienes objetos en el buzón, visita el alijo ¿Vale? Además, si te hago un favor a ti también Le hago un favor a Iki y encima me lo paga así Y encima me lo paga así, Iki Para que podamos irnos a dormir ya en breve Que son las casi 3 de la mañana ¿Eh? Que tenemos que mañana seguir levantando el país y demás Y encima Me dices que me paga Pero bueno, pero bueno ¿Qué estás diciendo, Iki Kasama? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este Eres tú Chiquito planazo Estás en DC Soy Mani Comunicaciones ¿Cuál es tu ruego pano, eh? Me alegro mucho Qué gran Voy a explicarte lo jodido que estoy Desde la caída de la JTF La ciudad es un patio de juegos de asesinos Hay varias facciones grandes Y un montón de chupopteros que viven de las sobras que dejan Chupopteros Están esos asentamientos que resisten ante estos Monstruos Pero necesitan más ayuda de la que les damos Sobre todo desde que cayó de división Es Kelso Una de las agentes que quedan en DC Realiza una importante misión fuera del asentamiento Deberías ir a verla Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas Es ella Y ya que estás Preséntate ante los lugareños Les consolarás a ver Que hay un nuevo sheriff El sheriff con el gorro de Papá Noel Oh yeah Habilidades bloqueadas A ver Por cierto agente Ve al piso de abajo y ponte en contacto con el intendente Puede facilitarte tecnología de división Necesitarás lo último de lo último Vino a entender O sea que esto que tengo equipado Lo que tengo es mejor que lo que conseguí ¿Vale? ¿Pues sabéis qué? Adiós Es lo que es habilidad uno ¿Vale? Está guapo en el serme, ¿no? Pues nada Vamos a hablar con el colega Desbloquea habilidad disponible Desbloquea habilidad Las habilidades son capacidades extra Que puedes usar en combate Casta De angulitos Para desbloquear habilidades nuevas Puedes bloquearlas en el orden que quieras Pulsa X Para saber más sobre habilidad Vale Yo Yo sinceramente Voy a desbloquear el drone Claro, lo guapo es esto Disponible Variante de habilidad Técnico Bombardero Defensor Atacante Bombardero Bombardero Que hace Cada habilidad Cuenta Bombardero requiere un agente Establezca dos puntos Vamos a ver Atacante Vale Me comenta Iki Chicos y chicas Que Iki es un especialista Es un superagente Dice que los primeros 40 niveles de división 2 Es solo equipo mierder La chicha está a partir del nivel 40 Y una vez pasada la campaña principal ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? El asentamiento del teatro está al este Lo más probable es que encuentres problemas por el camino Tendrás que ir paso a paso Pero seguro que te las arreglas A ver porque no leí De Ah vale Está aquí ya Nada Que no sabéis Si estaba equipado De una habilidad Importante Importante Pulsa el panel táctil Para abrir el mega mapa Vamos a ver Wow Washington está hasta arriba De facciones enemigas Que tienen En su presencia principal En estas tres fortalezas Debilita a las facciones Para poder tomar sus fortalezas Y devolver algo de orden Y esperanza a la ciudad Asentamientos Los asentamientos son comunidades Que se han agrupado Para obtener apoyo y protección Han creado una milicia civil Que lucha por sobrevivir En el caos Creando las Creado Perdón Por las facciones enemigas Habla primero con el asentamiento del teatro Expansión Entra directamente en la expansión Para dar caza a Aaron Kinner Oh Aaron Kinner Al acceder a la expansión Se te trasladará al centro de Manhattan En Nueva York En consecuencia Te saltarás la campaña principal No, no Caca Aparte que no la tengo Pero aparte Caca de la vaca Fija el punto de ruta Puedes establecer un punto de ruta Cualquier ubicación del mapa Desplaza el cursor Hasta el asentamiento Y pulsa X Para establecer un punto de ruta O sea Estoy aquí Y digo Y el GPS Ya nos dice Que tenemos que seguir la ruta Lo típico Lo típico Vamos New York Expansión Oh Venga Vamos a ir hasta el asentamiento Y lo dejamos ahí ¿Vale? ¿Qué hay en el alijón? ¿Qué hay en el alijón? ¿Qué hay en el alijón? Buzón Objeto recibido Vamos Vamos a cogerlo Vale Venga Vamos Vamos Ya puedo jugar con otros Agrúpate hasta tres amigos En el menú social O invita a jugadores En un grupo de espacio público Vale Cooperativo Aquí ya por fin Puedo jugar con vosotros Chicos y chicas Si queréis echaros partidas conmigo Al de división 2 Ya sabéis Voy a estarnos jugando Una temporada Hola Buenas noches Alguien acaba de entrar también Un saludo Estamos aquí jugando A la división 2 La división 2 Son una banda de cabrones Que da caza a los débiles Y vulnerables Y que mata por placer Todo que Siempre destrozan Todo lo que no pueden quedarse Se han convertido En el principal problema Vamos a probar el colega Mira el drone Mira el drone Mira el drone Tomalo Vamos Vamos Lo que me gusta del drone Es que es un chivato De por donde está la gente También O sea El va yendo Ahí Va disparándole a la gente Y demás Claro Este enemigo A mi por ejemplo Se me había escapado Y el drone Ya ves El drone Es así Lástima Si no te vas a ninguna parte Ah pero es que no quiero despiezar Vale Dice que agarramos el inventario Porque Tengo una pipa mejor Por la metralleta ¿Puede ser? Si 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 Dispositivo electrónico Fortátil detectado Bueno Tenemos a alguien por aquí Por el chat Le mando un saludito Y le invito Le animo A que se Se una al chat Que estamos yo y aquí hablando Pues que interactúe con nosotros Si puede Quiere Para También comentar cositas De Como del viewer Que se acaba de meter Por cierto Iki No te pregunte Que tal va la conexión Oh Trofeico Un trofeico Ya me queda mucha batería en el móvil 5% Esto en breve muere Y Y no podré leer los comentarios Así que Jeje Es que sabes que pasa Que No quiero poner aquí Aquí perdón Aquí ya está invertido No quiero poner eso en la play De lo de los comentarios Porque me parece feísimo Y corta mucho El menú ese De la play Que te deja poner Los comentarios Y que se lean Lo veo Un poquito feo Guarro En un sentido De que Va bien Genial Genial Vamos niño Pedrito piloto Sale Me están friando Me están friando Me están friando Voy a bordearlos Voy a hacer la técnica Del camello Del camello Que se hace el muerto No falla Veis El cambio Que se hace el muerto Era Tor Drago Coño Tor Drago Que pasa Riquitán Como estas Tor Mira Ahora me quedé con ganas De De pillarme una guanek La verdad Si consigo Porque ya Microsoft se encargó De descatalogarlas Lo jodido Pero he estado Viendo por internet De segunda mano Menos de 200 euros Alguna he visto ya Está interesante La One X Ahora mismo Está interesante Pillársela Aunque dicen Que la serie S Es mejor Que la One X Tiene menos Teraflops S Comparte tu directo En el canal Ojo Que está automático Ah Ok Ok Genial Si Tor Es verdad Que estoy pelado Pero Pero Como Jackeru Se compró ya La Xbox Pues hombre Igual Tu podrías enrollarte Y la que le ibas a dar Jackeru Me la podría Rular a mi Ya que no se pilló La One X Por cierto Así que Cojonudo Me alegro por Jacker Bienvenida Jackeru A la comunidad De Xbox Queda un poco feo Que lo diga ahora Pues estoy jugando De la Play 4 Pero bueno Oye Yo que sé Y A ver si me añade Pues sí A ver si te añade A ver si te añade Y por cierto Huevón No puedo cargar el móvil Porque No estoy en el cuarto Y ahora mismo Pues eso Ya esto es lo que hay Pelado leches Dice Iki Estoy más pelado Que el fontanero De Que el fontanero De yo que sé Por cierto Brutal Brutal Que no lo sabía Que van a poner El Destiny 2 Con todas las expansiones Incluida creo que No sé si la última también Vale Pues nada Voy a usted a currucarse Con su señora Hombre Pero Thor Van a poner el Destiny 2 Con todas las expansiones En el Game Pass ¿No? O sea Brutal Me parece Incredible Incredible 2x9 Mira Pantaloncitos Ahora sí Oh Un eco Un eco Un eco de Dolphin Sí En noviembre El nuevo Destiny Pues brutal Brutal el movimiento De Microsoft Brutal Y Encima ahora El Game Pass Se le une El EA Lo que era Lea Access Spa Me Hijo de puta Que Terrajo Tengo que volver al corro Gracias por la peli De nada Tío No he quedado con unos colegas Venga Hasta luego Volvíamos por el Black Desert La Game Pass Pues mira Cojonudo Tío Cojonudo Thor ¿Tú qué harías? One X O Series S ¿Qué te pillarías? A ver Series S ¿Te pillarías? Sí ¿Pero es mejor Que la One X Entonces o qué? Pues mira Thor Drago nos dice Que sí Que Series S Es mejor Bueno Pues habrá que Esperar Y juntar Money Money Y ya está Sí Pero es que No es 4K Como la One Como la One X ¿No? Uf ¿A dónde lo habéis llevado? Sigue vivo ¿Qué pasa? Solo oigo una zorra Parroteando La cosa está así bonito Oigo como te rechinan los dientes desde la puerta No, no, no Mantén el codo doblado Así será más difícil Que te acierten Y éste un poco hacia adelante Vamos a ver Vamos a ver a Odessa Odessa Bueno, pues ya veré Ya veré Porque el rollo es que Te digo He estado viendo las One X Por 200 euros aproximadamente Y no me parece un mal precio Tampoco No, patapalo Pues sí Porque eres un poco patapalo Señoras y señores Me queda un 2% de batería En cualquier momento No puedo leer comentarios 300 la S No jodas ya Pero si tú dices Que yo siempre me estoy quejando de perra Son 100 pavos de diferencia Tío Como poco Si me ayudas estaré en deuda Y yo siempre pago Vamos Nueva misión Hotel Grand Washington Vende la PC4 Que va La Play 4 Lo he pensado Lo he pensado Pero no la vendo Más que nada Porque es la edición limitada Spider-Man La Play 4 que tengo Y para jugar con el cabrón CT de Iki De vez en cuando Vale, pues nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Varios razones Lo primero No, ahorra Espera Pues nada, pues ahorraremos Me quedan un 1% de batería Así que chicos Iki Iki Gracias Iki Gracias por haberme acompañado Desde el principio hasta el final Thor Gracias por haberte incorporado A este directo El vídeo Lo voy a resubir al canal Como no Como ya es tradición Voy a resubir este directo al canal Bueno, déjame leer los últimos Los últimos No, espera Viste especificaciones técnicas Chao Chao Pescao Lo he dicho chicos y chicas Gracias por estar ahí Por ver este vídeo Lo he hecho corto Pero intenso Un poco directo Así Amigable Un poco ahí Improvisado La verdad Pero voy a probar un poco Ya que mi capturadora Ha muerto Esa es otra La capturadora mía ha muerto Tengo que hacer una serie De experimentos ahí Para ver si lo debo resucitar La cual Dr. Frankenstein Pero por el momento Para seguir subiendo gameplay Y que podéis seguir viendo este ejepeto Pues con la webcam de la Play Que por eso se ve un poco cutre Con mucho ruido y demás Es por eso Porque es la webcam de la Play 4 Que creo que es HD No llega a ser ni Full HD ni nada Pero bueno Ahí sirve Y está el cometido Probando The Division 2 Ya sabéis Si os gusta el vídeo Like Dadle al like En el canal de YouTube Dadle a tope Para ver que os gusta este contenido Lo he dicho una vez más Gracias a Iki Gracias a Tortorago Por haber estado en el directo He emitido este vídeo por Twitch En directo Y lo voy a resubir Como no a mi canal Por eso os hablo ya Un poco medio atmiferido Para que sepáis Que si os ha gustado Pues el like En el canal de YouTube Y por supuesto Y muy importante también Que comentéis justo aquí debajo Bueno pues Cositas que hemos hablado En el directo Como por ejemplo El tema de la De la Xbox Ahí a ver Venga va Ahí ahí Todavía me he quedado Un opuesto de batería Todavía puedo leerlo Pero ya se va a acabar la batería Igual que se va a acabar mi batería Porque son ya exactamente Las 3 y 7 de la mañana Estoy agotado Tengo que madrugar Así que Jugar un ratito Para que seguir creando contenido Por eso os digo Que esto es un gran esfuerzo Muchas veces Pero la idea es Seguir dando más y más contenido Al canal Poco a poco Sin pausa Pero tampoco Sin esa prisa Pero ahí vamos Así que Like Que no cuesta nada Si habéis llegado Si habéis llegado el vídeo Por un casual de rebote Dadle al like Y aparte de eso Suscribirlos al canal Por supuesto Y si ya estáis suscritos La campanita Recordadla Que no cuesta nada Que es que la tuya La suscripción Hombre Por favor Y nada más chicos y chicas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós